Lo que nosotros hemos dicho es que cuando se cambió la ley, lo que se buscaba era que una comisión especializada con jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Garantía y un Ministro de Corte pudieran conocer en mayor detalle si se otorgaban o no las libertades condicionales. Lo que establece la ley que permite el otorgamiento de libertades condicionales no es un checklist, es decir, si un recluso cumple o no cumple, ciertos requisitos puede salir, sino tiene que haber una valoración de las condiciones, ver si esa persona efectivamente puede estar o no en el medio libre. Y a partir de eso hay ciertos criterios que no había existido problema hasta esta última semana en el primer semestre donde se otorga una cantidad importante de libertades condicionales donde a la fecha todavía no hay una explicación. Y por eso nosotros vamos a insistir que el Poder Judicial tiene que explicar cuáles fueron las razones de este cambio de criterio. En democracia los poderes del Estado se contrapesan sabiendo cuáles son los fundamentos de las decisiones. Y lo que uno espera es que el Poder Judicial explique cuál ha sido el fundamento de las decisiones en esta materia. Los temas que le hemos hecho hincapié al gobierno y que a nosotros nos preocupa, especialmente aquellos menores o víctimas de delitos sexuales cuyos agresores hoy día han quedado en libertad. Por eso hemos pedido también que por parte del Ejecutivo se tomen medidas especiales. Habrá que ver si afectan o no los tratados internacionales porque hay que tener presente que se trata de personas que fueron condenadas por delito pero que optando un beneficio que permite la ley han podido salir en libertad antes de cumplir la condena.